¡Ey! ¡Pastalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga Andaluza Y vamos a continuar, hace unos días tuvimos el primer episodio de esta tercera y última temporada Con el directo de, bueno pues, el directo de comienzo de la temporada, ¿no? Como siempre, con fichajes y con ventas Vamos a hacer un resumen de todo lo que hicimos en ese mercado Y bueno, pues comenzamos con la venta de Félix Agu 40 millones, salió este jugador al Salgue 3-4, llegó por un millón y medio Y dejaba al club por 40 millones Un beneficio brutal en dos temporadas de Félix Agu Y bueno, es que al final era un jugador clave, era titular Pero es que, tío, 40 millones fueron jugadores que había que venderlo Había que venderlo, la oferta era muy buena Y el sustituto ha sido Kakáze, que es peor jugador Es una realidad, que es peor jugador Pero es que con ese dinero hemos podido reforzar otras posiciones Como el medio centro defensivo Donde teníamos a Marinov, que teníamos a Guido Rodríguez Pero se han lesionado los dos Uno cuatro meses y el otro tres meses Así que necesitábamos un jugador que cubriese esa posición Y ya Alex Kral, que es el que ha llegado Se va a quedar de titular, seguro Después de... Después de llegar como jugador Como tercer centrocampista defensivo Se va a quedar de titular Porque es que tiene solo un punto menos en media Y son tres meses Es que en tres meses va a subir Y va a ponerse por encima Kanka ha salido del equipo 12 millones y medio Jugador que llegó libre Ha estado una temporada en el club ¿Bueno? John Jordan Fichaje top No sé fichaje estrella Fichaje estrella es otro Pero John Jordan es uno de los grandes fichajes de este mercado 27 millones y medio Robado al Sevilla, ¿no? Por supuesto Por 27 millones y medio también salió Artur Cabral Delantero centro suplente Que llegó por 11 millones y 900 Hace una temporada Y bueno, pues también le sacamos ahí un beneficio económico Y un jugador que, bueno, pues era suplente Podría haber seguido jugando Podría haber tenido minutos, ¿no? Pero, bueno Ha pagado la cláusula del stove Y ya está Caicedo se lo ha cedido Diego Carlos Diego Carlos es el fichaje estrella Es el último fichaje que hicimos 35 millones de euros Un poco caro quizá Tiene 22 y medio de valor Pero, bueno, Diego Carlos Otro jugador, al igual que John Jordan Que viene desde el Sevilla Y que es un win-win Debilitamos al Sevilla Y nos reforzamos nosotros Todos Bueno, nosotros salimos ganando por partida doble ¿No? Con este fichaje de Diego Carlos También, entre otras operaciones Puedo comentar la salida de Fekir del Betis Por lo que el Betis se debilita No aparece aquí No aparece entre los más caros Pero, bueno, Fekir ha salido del Betis Creo que al Bayern Y nada Pues el Sevilla ahora mismo Pues Que es el Sevilla, ¿no? Que es este Sevilla, ¿no? Ahora mismo Que está claramente por debajo de nosotros Es una realidad Ahora mismo el Sevilla Pues Yo creo que estamos Yo creo que está claramente por debajo de nosotros Yo creo que ahora mismo Somos mejores que el Sevilla Creo que ahora mismo Tenemos que ganar el Sevilla Y tenemos un partido para demostrarlo Ya en estas tres primeras jornadas En la segunda Hubo un Betis-Sevilla Que ganó el Betis Ojo Que ganó el Betis Y Que ahora mismo Nos tiene tres puntos por encima de Sevilla Es clave Si queremos ser campeones de Liga Ganar ese partido Le hemos quitado al Sevilla A Joan Jordán Y a Diego Carlos En este mercado Ya la pasada temporada Le quitamos a Vanega Es el momento de De asaltar esto De llegar aquí Ganar al Sevilla Y Y de posicionarnos Claramente como candidatos Para ganar esta Liga Granada a Sevilla Vamos sobre el partido En el flamante Los Cármenes 2-1 Vamos a ganar al Sevilla Con Carlos Fernández Y con Con qué pasa Con qué pasa Con qué pasa Con Silas Guamanguituca Claro que sí Que ha marcado el gol Y que Nos permite Nos permite Sila Guamanguituca Llegar A la cuarta jornada Con seis puntos De ventaja Respecto al Sevilla Campeón De las dos ligas andaluzas Que van hasta el momento El Sevilla Campeón actual De la Liga Andaluza Nueve puntos de ventaja La pasada temporada En Liga Y ahora mismo Y ahora mismo A seis Ahora mismo Seis puntos por debajo De nosotros No podíamos comenzar mejor No podíamos comenzar mejor El episodio de hoy Y en general la temporada Porque Sevilla ha perdido Dos de los cuatro partidos Que ha jugado Cierto es Que ya ha jugado Contra los otros Y contra el Betis Pero ha perdido Ha perdido contra los dos Ha perdido contra los dos Y eso A nosotros claramente Nos beneficia Guamanguituca Está que lo rompe Pues claro que está que lo rompe Pues claro que sí Claro que sí Bueno os comento una cosa Tema centrales Al final con el fichaje De Diego Carlos Nos hemos juntado Con siete centrales En plantilla Primero los tenía Cedibles Y al final he dicho Pues mira Voy a dejar de tener Cedibles a estos jugadores Y los voy a poner transferibles Y ahora mismo Lisca y Ongene Están los dos transferibles La idea Es que la pareja titular Sea Diego Carlos Junto con Popo O incluso junto con Koundé Incluso junto con Koundé O con Mandy No lo sé Pero bueno Ahora mismo Ongene Y Lisca los tengo transferibles Y tengo siete centrales En plantilla Porque tenemos a Kustevich Y Kim Mincha Que llegaron libres Tengo a Pepe Que no se va Entonces ahora mismo Hay siete centrales En plantilla Tengo a dos transferibles Y si salen esos dos Veremos si puede llegar Koundé Si puede llegar Mandy O si no llega nadie Y me quedo con un Popov De acompañante de Diego Carlos Que es otra opción Popov al final Solo tiene un punto de menos de media Que estos dos jugadores Y tiene bastante más potencial Así que No es para nada Una mala opción Quedarnos con él Y de suplente Nos quedaríamos pues Con Kustevich Kim Mincha El propio Pepe Que parece que no va a salir Koundé tiene 81 de media Es lo que dije yo Durante directo Que Koundé tenía 81 de media Que por cierto Me extraña que sea el titular Gañón O no sé cómo se pronunciará Que tiene 79 El Indokun de 81 Pero bueno ¿Qué esperas del debut De Diego Carlos? Ha debutado antes Ha debutado antes Jotra Sevilla Pero sí Espero que No sé El debut en Europa League Gara mejor Porque el Liga ya ha debutado A ver Tema Diego Carlos Y tema Averlen Pues a ver Estamos jugando ahora mismo La previa de la Europa League El equipo no sé cómo va De cansancio Pero quizá deberíamos empezar A introducir rotaciones Y rotaciones Con el nuevo formato De rotaciones Y diréis ¿Qué nuevo formato De rotaciones? Pues os explico El nuevo formato De rotaciones Es un formato Que he aplicado En la tercera temporada Del nuevo canal De suscriptores Del S de Spectres Y es un formato De rotaciones En el que Cambiamos Dos jugadores Como máximo Dos jugadores titulares Fuera Para que entren Dos suplentes ¿Vale? Es el máximo Para que el equipo No se resienta demasiado Entonces por ejemplo Pues los que más cansados Están Mira Veo a Banega Bastante cansado Pues ponemos A Maicon ¿Vale? Quitamos a Berbanega Y después quitamos A Bakae Por ejemplo ¿Vale? Que son así Los que veo más cansados Pues quitamos a dos jugadores Me damos dos suplentes Y lo he dicho Dos suplentes máximos No más Y con esos dos jugadores Y con el resto de titulares Nos vamos a enfrentar A la verde Jugamos el primer partido El de ida Fuera en Escocia Ganamos uno dos Partimos con ventaja Y en principio No debería haber problemas Para clasificarnos Para la fase de grupos En la Europa League Con Maicon Con Urzi Y ganamos 4-1 Y ya está Con gol de Diego Carlos Primer gol de Diego Carlos Gol de John Jordan Gol de Carlos Fernández Y gol de Silas Gol de Silas Gol de Silas No sé cuántos goles lleva De verdad Pero es que no para de marcar Es que no para de marcar Es que es una bestia Me decíais en el directo Ficha a Brian Hill Y debilta más todavía a Sevilla Pero que Brian Hill Pero que Brian Hill Que está Guamanguitu De ser muy izquierdo Y que no para de marcar goles Miguel Cerezo Se lo quiere llevar El Cádiz ¿Qué potencial tienes? Ah pues tienes muy Tienes muy buen potencial Tienes muy buen potencial Sí, Betal Cádiz Betal Cádiz El Cádiz Club amigo Al Cádiz Silas Dos jugadores No a Sevilla O Betis Club rival Bueno, tercera jornada No, tercera Bueno, sí No, no es tercera jornada Es el tercer partido de hoy Es la quinta jornada Ya de liga Pues quinta jornada Es el Málaga Nuestro rival Y vamos a ver Aquí los internacionales Que son unos cuantos La liga para, ¿no? Sí Uf, no estoy seguro Sí, no La liga para Quiero pensar que la liga para Fin de la negociación de Koundé Bueno, no tengo 30 millones Para afectar a Koundé Así que tampoco Me... Tampoco Tampoco No creo que sea posible ficharlo No creo Vale, el Málaga De nuevo vamos a hacer rotaciones Vale Vanega, por ejemplo Que ya puede volver Que ha descansado de antes Va a caer También va a volver Y... Bueno, Guaman En Gituca lo veo cansado Pero... Es Guaman Gituca Carlos Podríamos quitar a Carlos Y poner a Leo Atistado Y... Podríamos quitar a Leo A la Gongene Y poner a Lisca Sí, bueno Y así, pues Hacemos otro par de cambios Vamos rotando a los jugadores No se cansan demasiado Los suplentes van teniendo minutos Eh... Creo que esto de las notaciones Es... Es un punto claramente positivo El Betis ha jugado ya su jornada Ha ganado su partido No pasa nada No hay ningún problema Nosotros Tenemos ahora el nuestro Y yo creo que también Lo vamos a jugar Y lo vamos a ganar Partido clave ya de esta primera vuelta Después de habernos enfrentado ya a Sevilla Es el Betis Evidentemente No sé cuándo es el partido Pero vamos Esta es ya la quinta jornada Y son nueve jornadas Así que tampoco Debe quedar mucho Seguro va a ser en el mes de septiembre Como mucho en octubre Vamos contra el Málaga En esta... En este tercer partido Así tan seguido, ¿no? Tercer partido en una semana Eso sí Málaga-Granada Con Lisca Con Leo Bautistao Y con una victoria Con cero goles a dos Con gol de Joan Jordán Gol de Bakaev Expulsión De Lisca En la primera parte Porque veo que en la segunda No ha sido Y esto Es histórico Penalti fallado por Bueno No siempre No siempre se puede marcar No siempre se puede marcar Pero seguimos confiando Plenamente En nuestro En nuestro extremo En nuestro extremo En nuestro extremo Sí, la juana Ongentuka Qué mal jugador Bueno Vamos a recuperar aquí A Ongené Vamos a recuperar A Carlos Fernández Y ahora mismo Voy a dejar esto así Pero tenemos un partido Ya contra Extremadura Así que mientras lleguemos A ese partido Veremos otra vez Que cambios Podemos hacer Y que jugadores Podemos ir rotando Tema entrenamientos A ver ¿Quién está entrenando? Maximenko Kral Kakáze Urzi O Pox Sí, mantenemos esta Esta sesión Mantenemos esta sesión Kral y Kakáze Quizá les debería dar un poco Más de prioridad Porque son titulares Pero también es importante Tener un portero suplente Preparado Es importante tener Un extremo como Urzi Preparado Es importante tener Tener un poco preparado Porque tengo intención De vender a los otros dos Centrales Pero poco tiempo queda ya No tiene pinta de que vayan a salir Tiene muy poca pinta Cerezo al Cádiz cedido Nos quedamos con solo dos porteros En plantilla Y queda la hora Para que acabe el mercado A ver si hay novedades O no Oferta por Javi Chávez Del PIN Árabe 169 Voy a aceptar Porque ese último día de mercado No me apetece de negociar El Sevilla por cierto Necesita portero Por lo que veo Por lo que veo Necesita portero Porque Me pidió cedido a Maximenko Me intento fichar a Ruiz Silva Con la cláusula No ha conseguido Ninguna de las dos No sé si habrá fichado a alguien Ahora Haremos un repaso Al mercado del Sevilla Hayki no va a salir Ni a Brentford Ni a ningún equipo Lo voy a pronunciar Hayki No sé si se pronuncia así Pero lo voy a pronunciar así Bueno aquí es Gasto y beneficio Gasto y beneficio Ya veis que No hemos gastado nada Prácticamente No hemos gastado nada Prácticamente Pero Ya sabéis que en este juego No te dan el 100% De traspaso No sé si es un 80% De traspaso Lo que te dan Pero no te lo dan todo Y es por eso que Estamos a cero No tenemos nada De presupuesto Interés por Wover Recesión por Hike Y oferta de traspaso Por Popó De verdad ¿Tengo transferibles A Ongene Y a Liska Indulándose la oferta De traspaso por Popó? Pues no lo entiendo No lo entiendo A ver Voy a negociar A ver Voy a negociar Voy a negociar No sé cómo va a salir esto Pero voy a negociar A ver en qué acaba esto 21 35 Vale Creo que 30 Podría haberlo pagado Pero yo he pedido 35 Porque Van Drongelen Por ejemplo Salía por 35 Van Drongelen Van Drongelen Es que no sé No sé si hay que pronunciar la G o no Van Drongelen O Van Drongelen Como sea Salió por Por eso Por 35 35 millones El Nondi Canfones Quiere fichar a Emerson 32.400.000 32.400.000 Emerson 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 Hostias Recambio de Emerson Pues creo que Creo que sé quién podría ser el recambio de Emerson Y es un jugador que conocemos Y es un jugador que tuvimos Y es un jugador que vendimos Y que ahora mismo está jugando en Sevilla Y es Jalen Möbel Ojo Y no anda Muy diferente Jalen Möbel De Emerson Emerson Que se lo robamos al Betis Y que ahora lo podemos vender Al Nottingham Forest Dice ahí hasta 50 millones A ver A ver Por partes Por partes Por partes No puedo negociar Para ver cuánto me costaría Möbel Porque no tengo dinero Pero Si puedo negociar A ver cuánto me costaría Möbel No puedo delegar la negociación Tengo que negociarlo Porque estamos en la última hora De hecho es probable Que aunque llegue a un acuerdo Hay posibilidades De que no se llegue a hacer 32.400 He guardado la partida ¿Vale? Como he guardado la partida Me voy a tirar un triple Me voy a tirar un triple Nottingham Forest Me voy a tirar un triple 50 Me tiro el triple 33 Vale Hemos fallado el triple Bueno no No hemos fallado el triple A la donelano A la donelano Yo no soy mucho de balance Pero bueno A la donelano 45 Por menos de 40 No lo vendo Por menos de 40 No lo vendo No Por menos de 40 No lo vendo No Eh Además ofrecía 32 Y pico No Por menos de 40 No lo vendo Por menos de 40 No lo vendo Si lo hubiese vendido A ver Por 35 Habría sido buena venta Pero si vendí por 40 Agu ¿Por qué me iba a vender por 40 Emerson? Es lo que he pensado ¿No? Además ofrecía 32 Y pico Oficía una buena cantidad Pensaba que podíamos llegar a los 40 No ha sido así En Noticias Mejores No ha querido pagar Esos 40 millones Y yo pues tampoco tengo mucho interés En que Emerson salda Si hubiesen pagado los 40 millones Pues habríamos fechado Allí en el Bobble Habríamos debilitado más todavía En Sevilla Y ya Esto habría sido El descojone total Vale Y se ha acabado el mercado Se ha acabado el mercado Ya en esta hora No se puede cerrar nada Vamos a ver Bueno nosotros ya No vamos a ver Cómo nos hemos reforzado Vamos a ver Qué ha pasado con Betis y Sevilla Vemos que el Betis Ha perdido a Kakáce Que lo he pichado yo Ha perdido a Nabil Pekir Ha perdido a Barragán Y a García No sé quién es García Javi García Javi García Puede que sea Javi García Y en Sevilla Vemos que tampoco se ha reforzado Sevilla y Betis No se han reforzado Y han perdido Mucha calidad En sus plantillas En Sevilla ha perdido A Sergio Rico Ha perdido A Tomás Batlitz Ha perdido a Alex Pozo A John Jordan A Rony López También lo ha perdido Ha perdido a A Diego Carlos Que no aparece ahí ¿Y qué plantilla Se le ha quedado al Sevilla? No sé qué plantilla Se le ha quedado al Sevilla Tiene a Inesiri Todavía por ahí Creo Tiene también a Munir Si no me equivoco Vamos a ver Desde aquí el once Este once No tiene por qué ser Con los mejores jugadores De los equipos Pero bueno No podemos hacer una idea Sergio Gómez Se le ha quedado al Jules Koundé Oliver Torres En Inesiri Munir Se ha quedado sin extremo izquierdo Está jugando a Oliver Torres En banda izquierda Ojo Bueno Jaden Bogle Que era una buena opción Para nosotros Para ficharlo Pero bueno No ha sido posible Finalmente Y el Betis Que lo vemos aquí Con Aizamandi Que era una opción También para nosotros Los Chelsea Como jugador destacado Destacadísimo Después de la salida De Fekir Borja y Elexas Todavía lo mantienen en punta Alex Moreno Sidney Bueno Pues ahí están Betis y Sevilla A ver Por curiosidad 4 estrellas 81, 78, 77 77 en defensa Nosotros 80 3 puntos más en defensa 78 en el medio Nosotros 80 en el medio 2 más Y en ataque 81 en Sevilla Nosotros 80 Perdemos 1 Lo mismo estamos ahí Y ya estamos claramente Por encima de Betis Estamos ahí Estamos ahí De hecho hemos ganado en Sevilla No estoy descubriendo nada Hemos ganado todo momento en Sevilla Pinta bien Pinta bien La temporada Pinta bien Hay partidos contra La Unión Deportiva Extremadura Creo que no lo he inventado ¿Me he inventado lo de Unión Deportiva Extremadura? No lo sé El FNH se quiere llevar a Ruiz Silva Uf, ya empezamos aquí Con los problemas, eh Quería ver el portero de Sevilla Pinta bien El portero de Sevilla Buckley Se ha ido Se ha ido al Olimpíc de Marsella Bueno, a ver Sevilla, Betis ¿Qué pasa? Sevilla ¿Qué tiene la portería de Sevilla? Javi Díaz Juan Sororiano Y Luis Alberto García Sevilla Claramente debilitado En la portería ¿Y Betis? Dani Martín Carlos Marín Y el Robert Son dos equipos Claramente debilitados En la portería ¿Podría fichar yo Un portero? ¿Cuánto le puedo pedir Al FNH por Ruiz Silva? ¿Y qué portero podría traer yo? Son las dos preguntas Que me surgieron en este momento Está Wilker Fariñez Wilker Fariñez Creo que Wilker Fariñez Es ahora mismo peor que Maximenco Creo que la opción Si sale Ruiz Silva Es Maximenco Habría que fichar a Wilker Fariñez A lo mejor De suplente O a Van de Gord Pero creo que si sale Ruiz Silva El sustituto sería Maximenco Que es nuestro portero suplente Vamos a ver cuánto paga Voy a pedir 40 Voy a pedir la cláusula Voy a pedir la cláusula Por Ruiz Silva 40 millones A ver qué Opina el FNH En caso de que salga adelante Pues ya veremos Estamos en septiembre De todas formas Hasta enero No se iría Partido contra Extremadura A ver Vanega ha bajado ya de media Joder Han desastardado Buen fichaje del John Jordan Porque ha bajado Vanega Muy rápido Y ha partido bien Contra Extremadura Y después el Betis Pero hay una semana Hay una semana Aquí de descanso Prácticamente Han subido Algunos jugadores de media Ha subido el Diego Carlos A 84 Potencial dinámico De Diego Carlos Porque potencial suyo Real es 83 Quizá Maicon ya podría ser Titular por delante De Vanega Bueno Vamos a dejarlo así Voy a dejar los titulares Que andan un poco cansados Pero hay una semana Ahora hasta el siguiente partido Así que tiramos con los titulares Es contra Extremadura Y si goleamos mejor Para aumentar la diferencia De goles Esto no es golear Pero es ganar al menos 2 a 0 Gole es de Vanega Y de John Jordan Mucho sevillista en el once Diego Carlos Jordan Vanega Carlos Fernández Entre comillas Porque Carlos Fernández Esta temporada De la vida real Ha jugado con el Granada Es cantarano sevillista Yo lo tuve que Fichar del Sevilla Pero Realmente siempre ha estado Con nosotros En el Granada Medio sevillista Se podría decir Párate por aquí Estamos en un par De selecciones ahora Por suerte la liga para Menos mal Y me quitan aquí Demasiado Me habéis quitado demasiado Me habéis quitado demasiado ¿A quién entrenamos aquí? Voy a entrenar a Haiki Porque Kakaze Pues está Está a lo suyo Con la selección Está entrenando Popó Está entrenando Urzi Redes De momento Que se espere No voy a entrenarlo Inminjae No Si es que al final No han salido Ningún central Se han quedado los 7 Se han quedado los 7 centrales 7 centrales 7 centrales Que locura Pues entrenamos a Redes Y voy a ponerle Otro entrenamiento A Popov Entrenamiento doble a Popov Que suba rápido a 80 Al final tampoco es tan prioritario Porque No se ha ido a nadie No se ha ido a nadie No es tan prioritario Que Popov suba a 80 Urzi ya tiene 80 Ya tenemos un recambio De garantías Para los extremos Cuando haya alguna lesión Y nada Un jugador Que podemos quitar de ahí Y podemos incluir a A otro Bien Pues vamos Vamos a seguir Porque ahora viene El partido gordo Ahora viene el partido gordo Creo que vamos a Hacer este partido Va a ser el último de hoy Y va a ser contra El Betis Como habéis visto Ojo Ojo porque es partido gordo Ahora mismo Los dos equipos Que estamos luchando Por la liga Ahora mismo En este momento Es así Porque el Sevilla El Sevilla ha perdido Un partido más ¿Contra quién ha perdido el Sevilla? ¿Qué ha pasado con el Sevilla? La caída del Sevilla La caída del Sevilla Puede pasar de ser Primero a tercero Puede pasar de ser Primero a tercero ¿Contra quién ha perdido? El Sevilla Contra el Mallorca Hemos destrozado Al Sevilla Los fichajes Que hemos hecho Han destrozado Al Sevilla Y Tampoco me va a dar pena La verdad No me da pena Oye Es un rival No me da pena Eso sí Parece que en el siguiente mercado Vamos a tener que destrozar Un poco más al Betis Que el Betis está ganando demasiado A ver si pierde contra el Mallorca Vamos a hablar de la prensa Primero Y al final El de Vildar Tanto al Sevilla Va a hacer Que tenga yo más probabilidades De ganar la Liga Pero que a menos de jugarme La Liga contra la Sevilla Me la vaya a jugar contra el Betis Sorprendente Pero cierto Este partido es clave Este partido es clave Para saber Por dónde va a ir la Liga Porque al final Hablamos de que me la voy a jugar Contra el Betis Pero viendo las plantillas Estamos por encima del Betis El equipo está Vamos El equipo está Perfecto El equipo está perfecto Después el pano de selecciones Nos enfrentamos al Betis En el Benito Villamarín Y vamos a por la victoria Y a por la Liga Betis-Granada Y ganamos uno a dos Ganamos con Jordan Con John Jordan Y con el de siempre Y con el de siempre, tío No hace falta decir más Con el de siempre ¿Quién es el de siempre? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Si le guama a mí El capitán No es capitán Pero podría serlo Va a ser capitán Vamos a ser capitán A Silas Guamangituka Ni Vanega ni otros Ni Vanega ni Diego Carlos Ni nadie Capitán de este equipo Silas Guamangituka John Jordan se ha lesionado Espero que se le ve Espero que se le ve Voy a mirar si Tiene algún rol de liderazgo Nadie tiene rol de liderazgo Nadie tiene rol de liderazgo Pues el capitán La capitanía Para el capitán Para el líder Para Silas Guamangituka Y todos contentos Con Silas Guamangituka Con esta victoria Gente al Betis Con la victoria de antes Frente al Sevilla Somos ahora mismo Líderes de la liga Y vamos directos A por encima Nada más por aquí Espero que os haya gustado Ese episodio No, espérate Veo de Jordán Ya me voy a despedir No, me voy a despedir ¿Yordán qué? No, veáis seis semanas No, Sport Seis semanas No Bueno No todo podía ser felicidad Igualmente Nos vamos felices Contentos Porque tenemos Tres puntos de ventaja Respecto al Betis Nueve respecto al Sevilla Ya nos hemos enfriado A los dos En la primera vuelta Hemos ganado a los dos Van siete de siete Victores en liga Todo es felicidad Todo es alegría En Granada Y vamos Camino De ganar Esta liga andaluzra Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya lo sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós